Santo Aleluya Y me he dado cuenta que había estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí Pero me conoces y es tu decisión Y a su tiempo me darás lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección Todos mis anhelos son de ti a ver Tienen tu carencia, tienen tu pasión Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y me he dado cuenta que había estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí Pero me conoces y es tu decisión Y a su tiempo me darás lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección ¡Aleluya! Todos mis anhelos son de ti a ver Tienen tu carencia, tienen tu pasión No me importa nada, solo tu favor Santo Yahweh No me importa nada, solo tu favor Solo tu favor Solo tu favor, Yahweh Tu dirección Santo Yahweh Santo Yahweh Aleluya Nuestros anhelos tienen el color que Yahweh les da Amén, Aleluya Santo Yahweh Esta próxima alabanza más que un concepto Santo Yahweh Pueden aplaudir si quieren Que se escuchen Que se escuchen Aleluya Aleluya Santo Aleluya Más que un concepto quiero que seas más que una verdad Más que principios que merodean más que un caminar Más que una forma de crecer Más que una forma de creer Más que un concepto quiero que seas más que una verdad Más que principios que merodean más que un caminar Más que una forma de creer Más que una forma de creer Como mi respiración Quiero sentirte cerca Quiero que seas marear Como una luna llena Algo tan natural Como luces las estrellas Que brille tu gloria Sobre mi Yahweh Aleluya Santo Yahweh Bendito tu nombre Yahweh Más que receptos que merodean Más que religión Más que decir A mil preguntas Más que convicción Más que una forma de vivir Más que un camino Que seguir Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas marear Como una luna llena Algo tan natural Como luces las estrellas Que brille tu gloria Que brille tu gloria Sobre mi Yahweh Como mi respirar Quiero sentirte cerca Quiero que seas marear Como una luna llena Aleluya Algo tan natural Como luces las estrellas Que brille tu gloria Sobre mi Yahweh Que brille tu gloria Sobre mi Yahweh Sobre mi Yahweh Aleluya Yahweh